Mariposa Un desamor Un desamor Quiero Cuérdate al barro Carnavaldito Enloqueció Ya ya por la ventana Dios y yo buscaba la salvación, la salvación, vamos. No sé que quieren quemarlo a la tarde, yo llegando a los soles, todos seremos en esa tuya y en el pibre, vamos a ir por el otro. ¡Esta no te prueba! No sé que quieren quemarlo a la tarde, yo llegando a la tarde, yo llegando a la tarde, que me da que me da para cosas de amor, a mi Dios ganador, nos ha faltado en el pibre. ¡Esta no te prueba! ¡Esta no te prueba! No me lo puedes pegar, que a la derecha un lecho es la flor, que se enfocada de reto, manito, 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 manito. ¡Eso sí, señor! ¡Alegría! Vino sangre riojada, una comparsa de amanecer. Ya la viste de blanco, vuelve en el barrio, hombre y mujer. ¡Hombre y mujer! Señor eres el pez, yo llegando a la tarde, yo llegando a la tarde, yo llegando a la tarde. ¡Y suena en el palacio! ¡Eso sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Venidos mil meses! ¡Los aplausos para Germán Nieto! ¡Muchas gracias! ¡Gran cantor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Una más Germán! ¡Una más! ¡Una más!